¿Qué es la Prorectora de Investigación? 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 ¿Qué es la Procrep para pensar, promover y aportar al resto del sistema educativo en este tema? Con aparato prestado voy a intentar mover esto. ¿Queda donde apunto, Karen? No, la computadora, la voy a pintar. A ver si va. Ah, muy bien. Bueno, esa fue la pasada. Estaba bien. No sé si tiene buena visibilidad, pero partimos de la base de que la educación es un derecho humano fundamental y en eso estamos de acuerdo. Por eso decíamos que hoy ya nadie puede hablar incorrectamente en este sentido. Nadie puede negar a las personas el derecho a la educación. Y si bien sabemos que la inclusión educativa no abarca solamente los aspectos vinculados a temas de discapacidad, sabemos que hay diferentes circunstancias por las cuales diferentes personas no acceden a la educación en todos sus niveles. Entonces, la pregunta es si todas las personas realmente tienen las garantías para acceder a la educación. Porque decir que es un derecho, el derecho tiene que ser algo que se aplica y tiene que ser algo que se pueda ejercer o usar, como dicen en el ámbito jurídico, el goce de los derechos. Entonces, el acceso a la educación ya es un punto que para muchas personas puede ser la primera barrera. Y ahí nos preguntamos cuáles son los niveles de responsabilidad. Porque en estos temas hemos visto o hemos escuchado o hemos analizado en muchos discursos que en realidad partimos de la base de que todo el mundo tiene derecho. Partimos de la base de reconocer que el acceso es una primera barrera, pero después cuando decimos, bueno, ¿y quién tiene que hacer algo para que esto se modifique? Generalmente, desde todos los ámbitos decimos, bueno, pero si no hay leyes que amparen este derecho o si no hay quienes controlen esas leyes, en realidad los profesionales muchas veces planteamos que no estamos amparados en algunos derechos, pero cuando hay leyes y en los profesionales muchas veces decimos, bueno, pero si en realidad no tenemos la formación suficiente, o en realidad, entonces, bueno, ¿cuál es el lugar o cuáles son los niveles de responsabilidad? Porque como toda problemática social es compleja y no tiene una única causa, y entonces no es solamente una solución que haya para un problema, sino que es un proceso en el cual nosotros estamos transitando desde el partir de modelos donde la educación era para algunos que podían llegar y que la podían sostener, a partir, a llegar a un modelo o una perspectiva de derechos humanos de la educación para todos, ¿no? Esto es simplemente un dato de la realidad. A veces, cuando a nosotros nos han preguntado, ¿y cómo está Uruguay con respecto a otros países en relación a la materia de inclusión y en qué estamos en el tema de inclusión? Y es muy difícil para nosotros poder dar como una respuesta que nos permita decir estamos mal, estamos bien, estamos más o menos, o estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque en realidad hay datos estadísticos, hay datos de la realidad que llevan por tierra, digamos, las valoraciones que podemos hacer sobre experiencias individuales o experiencias puntuales, ¿no? Porque decimos, sí, nosotros estamos de repente en un proceso de escolarización mucho mejor que antes, pero cuando vamos a consultar cuáles son los niveles educativos alcanzados por las personas con discapacidad, sabemos que tienen siempre un porcentaje bastante menor de acceso que la población en general. Y dentro de esa población también mantiene el mismo criterio de desigualdad que la población general cuando las mujeres o las niñas tienen un menor acceso aún que los varones o los hombres con discapacidad. O sea que el criterio o la perspectiva de género también es un tema importantísimo para trabajar desde la temática, que atraviesa y que mantiene como los mismos modelos estereotipados que el resto de la sociedad. Es decir, lo malo lo compartimos, lo bueno no, ¿no? En ese sentido. Obviamente, también cuando hablamos de otro tipo de dificultades para inclusión, también sabemos que las personas con discapacidad en los niveles o en los estratos sociales de mayores dificultades tienen menos acceso que las personas con discapacidad en estratos con otras posibilidades, ¿no? Socioeconómicas o culturales, es decir, que la discapacidad siempre es relativa al contexto, ¿no? La propia discapacidad. Hoy por hoy las concepciones de discapacidad han sido modificadas, ¿no? De pensar que es algo que le sucede a una persona, ¿no? En cualquier etapa de su vida, algo que le afecta a su cuerpo o a su mente, que dentro incluso de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud se planteaba como que esa era la discapacidad, el grado o el nivel de deficiencia que tiene una persona, hoy por hoy las nuevas clasificaciones plantean que una cosa es tener una deficiencia o un diagnóstico y que la discapacidad es la imposibilidad de ejercer los derechos. Por lo tanto, ahí estamos cambiando bastante, bastante radicalmente no sería adecuada la expresión, pero reafirma un poco lo que queremos transmitir, que en realidad la discapacidad es relativa. Entonces puede estar en una situación de mayor discapacidad una persona que nazca en un barrio carenciado, por ejemplo en este video o de otra zona, que otra persona que tenga o que esté en una familia o en un entorno con muchos recursos, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de discapacidad como deficiencia, sino que estamos hablando de discapacidad como vínculo entre la persona y su contexto. Y ahí podemos, se abre todo un debate y podemos decir, bueno, ¿cuántas personas entonces están en situación de discapacidad? ¿Cuántas personas de contexto social desfavorecido no acceden a la educación, no acceden al trabajo, no acceden a la vivienda? ¿Y por qué eso no sería discapacidad? Y bueno, porque en realidad hay cuestiones que lo que sí han mantenido incluso los colectivos de personas con discapacidad es que sí tiene que haber una presencia o una marca en el cuerpo, física o mental, sí tiene que haber una deficiencia para hablar de discapacidad, porque si no se diluye el problema también. Entonces hay una tensión entre nos fijamos en la deficiencia para discriminar o nos fijamos en la deficiencia para realmente poder atender esas particularidades y dar las posibilidades de inclusión. No sé si estoy siendo clara, pero cualquier cosa pueden interrumpir y pueden no estar de acuerdo también. Entonces, en ese sentido, si bien partimos de distintos modelos y el modelo social fuertemente se plantea que la discapacidad se produce socialmente y no debería como en alguna medida estar presente en distintas situaciones, esto no se contradice con que hay determinado colectivo que puede identificarse en situación de discapacidad por estar ante la situación de tener alguna deficiencia. ¿Por qué seguimos hablando de deficiencia? Porque por más que hayamos querido mejorar los términos, no se ha encontrado otro y tanto lo toma la Organización Mundial de la Salud como lo toma la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo no quise traer acá las definiciones porque a veces las definiciones se obturan un poco pensar y uno se queda memorizando la definición y después no la razona demasiado. Entonces, acá lo importante más allá es como tratar de entender cuál es como el proceso de transformación que se hace en las concepciones a la discapacidad para después cuando leer, se lea la definición a la discapacidad, claro, es por él. Porque la experiencia que tenemos en los años es que después nos quedamos diciendo, ah, pero la discapacidad es, ah, aquella persona que se encuentra en la realidad. Lo que hay que entender es que, bueno, hay diferencias y que las diferencias no son negativas necesariamente. Son negativas si esas diferencias sirven para torturar derechos, ¿no? Yo tenía una amiga que, bueno, con quien inicié el tema de la discapacidad, argentina, psicóloga Liliana Charalía, hoy ya fallecida, tenía una secuela de polio importante y ella siempre respataba que, bueno, decía, sí, está bien, somos todos iguales, pero si hay un incendio acá yo no puedo salir corriendo, y ustedes sí. Entonces, estamos hablando de reconocer las diferencias para garantizar que la persona que lo pueda salir corriendo pueda salir igual de este lugar. Entonces, como decía, volviendo al tema de inclusión educativa, hay una diferencia que es importante en el acceso, en el mantenimiento y en el egreso, porque en realidad el dato más significativo es que no alcancen el primer nivel educativo que es el primario, ¿no? Después ya es una, este, hay cada vez menos posibilidad. En el último censo de nuestra universidad, un 3% de estudiantes declaraba tener discapacidad y aún así hay un porcentaje que lo comentábamos hoy con Sandra, este, que hay que ver cómo se pregunta si uno tiene discapacidad, porque también es una evaluación de percepción. Nosotros como país no tenemos un certificado de discapacidad, no tenemos una definición técnica de qué es la discapacidad, entonces cada uno se autodenomina, ¿no? Nos pasó el descenso y otra anécdota, aunque la puedo contar porque le encanta contar, la que es de, este, de, de Mandrake Wolf, lo conoce, es músico, este, en esta, en este último censo que se incorporó la variable etnia, ¿no? La variable, este, él dijo que tenía orígenes negros y es rubio, como Sandra, más o menos. Pero, si él dijo, si yo tengo la posibilidad de decir que soy negro, le voy a decir porque me fascina la música negro, me grie entre la música negro. Y él dijo, le dijo, papá, ¿y yo también, entonces? Digo, esto es un ejemplo que la mayoría de la gente no hace, ¿no? Pero es una anécdota política, o es algo para decir, bueno, hay como un nivel de la percepción de la discapacidad que pasa por un lado y otro nivel de que un país determina como categoría o determina para armar políticas sobre los derechos sobre qué es discapacidad. Porque partimos de la base de que si no podemos aclarar hacia quién va dirigida una política específica, entonces no podemos armar esa política. Entonces, partimos de la base de que si en realidad, por ejemplo, las políticas hacia la infancia están claras porque es hasta los 12 años, cuando tiene 13 ya no pertenece a las políticas de infancia. Pero la discapacidad, como hay muchos de lo autopercibido, también una persona con una discapacidad severa, puede, desde el punto de vista técnico, puede no sentirse con discapacidad. Entonces, como podemos ver, hay mucho para profundizar en esta temática y hay varias líneas que uno puede elegir para poder seguir. Bien, cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de inclusión en todos los niveles. Cuando más tarde se ingresa al sistema educativo, menos posibilidades tenemos de avanzar en él. Obviamente hay una secuencia, nadie puede hacer secundaria sin eso primaria, nadie puede hacer universidad sin eso secundaria. Pero acá tenemos el problema de que la educación primaria es una educación que también, si bien está universalizada, no está llegando a toda la población en su conjunto. Y acá empezamos a tener las diferencias o las tensiones de si una persona con discapacidad tiene que tener una formación especial o una formación en un lugar especial para personas que tienen necesidades especiales o las personas pueden formarse en el mismo lugar donde se forman todas las personas. Este es el primer debate, el más antiguo, el no superado y el que cada tanto viene una ola y cambia la idea, viene otra, ¿no? Por ahora, porque pusimos educación inicial en nuestro país, es un componente importante, capaz que no estoy al tanto de todos los países, pero cada vez más temprano la obligatoriedad se va atendiendo a la inclusión cada vez más temprano en el sistema educativo. Y obviamente los niños y las niñas en general con discapacidad suelen entrar más tarde al sistema educativo por distintas razones y por diferentes circunstancias, pero en general porque muchas veces presentan, si son dificultades causadas por problemáticas de salud, presentan dificultades de salud, presentan demoras en los diagnósticos, presentan una agenda importante de tratamientos cuando acceden a ellos, todo ese tipo de situaciones hace que se retrase un poco el ingreso al sistema educativo. Cuando ya estaba muy generalizado que los niños y las niñas entran desde la jardinera o entran desde el sistema inicial, como antes de la jardinera, los niños con discapacidad están llegando después a eso, no están ingresando muchos. En el caso nuestro de Uruguay, el plan CAIF es un plan principio que cada vez tiene más relevancia para el sistema educativo porque hay un modelo, digamos, de intervención familiar, maternal, en las primeras etapas y un modelo de educación inicial, es un plan que de a poco está excluyendo a los niños y las niñas con discapacidad en la educación inicial. Pero el mismo plan plantea las dificultades que tienen esos niños para ingresar después a los jardines de infantes o a las escuelas de educación primaria comunes y especiales. Entonces, en alguna medida, a lo largo de esta escuela se va a estar hablando de eso. Y ustedes van a encontrar diferentes enfoques y la idea no es lavarles el cerebro, sino que tengan herramientas para tomar sus propias decisiones. Porque, como decimos, nunca va a haber una verdad absoluta en esta temática y también hay situaciones específicas que no son iguales unas que otras. Ya cuando superamos la educación primaria hay diferencia entre los niños que han hecho educación primaria especial con los que han hecho educación primaria común. Digamos que la educación primaria especial es la primera barrera para la continuidad en el sistema educativo porque, en general, por más que se hayan hecho modificaciones en primaria en el imaginario de las familias quien hace educación especial, es como que no se le ocurre pensar en mandar a su hijo al liceo. O trata de que vaya a hacer una formación profesional, o que trata de que... Pero tiene como esa impronta de la educación especial de que si te mandaron a ir es porque no podés hacer la escuela común. Entonces, menos vas a poder seguir haciendo el liceo y mucho menos la universidad. Esa es otra cuestión que junto con la formación profesional, que también es importante la formación profesional en las personas con discapacidad, porque decíamos hoy, los niños y las niñas que nacen o que adquieren una discapacidad en épocas tempranas, están muy atrapados por atender su salud, por estar rehabilitándose. Entonces, tienen menos espacios sociales, tienen menos posibilidades de interactuar con otros niños, tienen menos posibilidades de hacer juegos comunes. Entonces, la familia queda como envuelta en una lógica de agenda sanitaria o pedagógica. Y en ese sentido, lo que menos se piensa es ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Lo que naturalmente, para bien o para mal, porque a veces hacemos mucho mal los padres, preguntarle a los hijos qué vas a hacer o queremos que sean tal o cual cosa, pero es poco frecuente que los padres, cuando están tan preocupados por la salud y por el progreso de sus hijos, piensen en el futuro profesional y la autonomía de sus hijos. Entonces, es una etapa, la formación profesional, donde muchas veces la primera vez que se le va a hablar de trabajar a un adolescente es a los 15, 16, 18 y en algunos casos, como hay gente veterana que le ha agarrado el cambio de modelo, a los 50 años recién, cuando hablamos de inclusión estamos diciendo, bueno, vos podrías trabajar una persona que toda su vida de repente tuvo una pensión con incapacidad, que no puede trabajar, que no tuvo una formación, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando en ese proceso y que no se trata, bueno, ahora cambiamos el modelo y ahora todos van a incluirse, ahora todos van a trabajar, porque hay situaciones donde en realidad lo que tenemos es que comprender un poco la historia de esa persona junto con tener propuestas del sistema educativo que no quede librado a la individualidad o a la decisión familiar. Y bueno, en educación terciaria llegan los que pueden, ¿no? Hasta ahora, por lo menos en Uruguay, ha sido una posibilidad personal o de contexto familiar, ¿no? Es decir, capaz que, por ejemplo, la comunidad sorda ha tenido un mejor desarrollo porque es una comunidad que se ha movido muchísimo en la educación primaria y media y de hecho desde el 2005 la universidad tiene un convenio para que las personas sordas que ingresan a la universidad puedan contar con su intérprete en lengua de señas en todas las clases a las que vaya la persona. Entonces, eso es una conquista, no es una conciencia de la universidad, porque si no hubieran hecho otras cosas, no solamente para los sordos. Eso es una conquista de los propios sordos, de los propios familiares de personas sordas. Entonces, recién ahora, la universidad está como que está cambiando un poco perspectivas. Pero, en definitiva, la educación terciaria no suelo acceder, porque una cosa es central, la otra es mantenerse, ¿no? Mantenerse y avanzar. No sabemos las dificultades que tenemos para continuar estudios por distintas situaciones. Entonces, imaginen una persona con discapacidad que lo primero que se cuestiona es si, pero, ¿cómo voy a estudiar psicología y podrás? Si no ves, o si sos sordo, la escuchas en psicología, ¿no? Hay varias barreras que tenemos todos, porque no vamos a decir los buenos somos los que estamos trabajando por la inclusión, sino que es algo que nos atraviesa como sociedad, que en definitiva hace que sea una lucha de obstáculos para la persona con discapacidad. En eso, la Facultad de Psicología, a propuesta de los estudiantes, en el Consejo se creó una comisión de instrucción educativa, logró diseñar, después de mucho trabajo, un protocolo o varios protocolos de actuación para el estudiante o la estudiante y para los docentes, y digo logró porque eso se resolvió por consejo, que quiere decir que todos los docentes estamos obligados a cumplirlo. Lo que sucedía antes es que era, bueno, si el dociente quiere, lo hace. Si no, no. Ahora, con todas las buenas formas y la buena disposición, están obligados a hacerlo. Eso lo pueden mirar en la web de la Facultad, donde dice accesibilidad, y ahí leer cada uno de los protocolos. Que obviamente no quiere decir que no haya que perfeccionarlo, porque en realidad es el primer año que se ensayó y siempre vamos a encontrar cuestiones para cambiar. Creo que lo más importante que tiene ese protocolo es que fue consultado a personas con discapacidad, que los estudiantes que participaron están en una situación de discapacidad y que tiene el enfoque para la entrevista, que es la persona la que sabe cómo tiene que... o cómo ha estudiado hasta ahora, más allá del experto que le puede decir pedagógicamente qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Claro, pero ya son universitarios. No es lo mismo que un niño en segundo no le vas a preguntar cómo te sirve más estudiar. Están en un proceso, ¿no? Bien. Esto que venimos hablando, que en general la inclusión se plantea en términos de dilema, es como las encuestas que hacen las de la tele, ¿no? ¿Está de acuerdo con vos, sí o no? ¿Le parece que es un problema, sí o no? En realidad está planteada así el debate de la educación y entonces es como que en la medida en que se extreman las posiciones es imposible llegar como un consenso. Entonces, en general, ¿es la persona que tiene un problema o es el entorno que genera problemas? Entonces nos vamos de un lado para el otro. Es decir, está bien, es el entorno, pero hay factores también personales que también nosotros nos vinculamos con ese entorno. No es que el entorno viene de la nada o es algo externo a nosotros, ¿no? Pero tampoco es la persona sola sin el entorno. Sin embargo, está planteado cuando hablamos la discusión decir, bueno, no, porque es el niño o es responsabilidad del niño o de los padres que ese niño aprende. Entonces eso se plantea dilemáticamente, ¿sí o no? Después, en consecuencia con eso, es la persona que se tiene que adaptar, ¿por qué me tengo que adaptar yo a otro, no? Si es menos, como han dicho alguna vez, ¿por qué tenemos que poner un elevador? ¿Cuántos hay para usarlo? Entonces, se plantea en términos de que la persona, como es minoría, es la que debería de adaptarse al resto. Esto es un discurso que todavía está fuertemente arraigado, ¿no? Es algo viejo, ¿no? ¿Hay personas que tienen necesidades educativas especiales? ¿O hay diversidad de personas para la educación? Estas son como dos posturas también que aparecen en el tema de la educación. Y el otro, que esta para mí es la perlita, ¿no? Es el profesorado el que tiene que especializarse para atender específicamente de distintos tipos de deficiencia o el profesorado tiene que estar preparado para atender la diversidad. Esas son como las tensiones que se generan cuando discutimos instrumentalmente la inclusión educativa. Porque las otras cuestiones tienen que ver más con cuestiones sociales, ¿no? Con cuestiones genéricas. Y que cuando todo el mundo está de acuerdo en que hay que incluir, bueno, pero cuando llegamos al momento de la instancia o del aula o de la educación, acá es donde pensamos. ¿Estoy preparado o no estoy preparado? ¿Qué precisa? ¿Qué no precisa? ¿Me falta formación? ¿No tengo formación? Entonces, cuando hablamos de los distintos niveles de responsabilidad, creemos que, bueno, esta es nuestra responsabilidad. Aportar, por lo menos desde la universidad, sobre todo en estos últimos niveles. Hay dos conceptos importantes que aporta la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y con esto ya dejo a las compañeras, que son el concepto de ajustes razonables y el concepto de diseño universal. Un ajuste razonable es cualquier modificación o adecuación que sea necesaria hacer para que una persona utilice los medios, los servicios, los bienes en cualquier comunidad, en cualquier entorno. Un ajuste razonable, dice, no dice, vamos a tener que pagar un millón de dólares para que una persona se pueda sentar acá. No, quiere decir que en la medida de lo posible, incluyendo las ayudas técnicas, por ejemplo, si una persona necesita un bastón o necesita una asociación de ruedas, es un ajuste para que una persona, que va en complementación con el de diseño universal. El diseño universal dice que todos los productos, servicios, instrumentos, deberían tener condiciones para que la mayoría de las personas lo pudieran utilizar sin necesidad de adaptación. Entonces, cuando hablamos de diseños universales, hablamos de que tanto lo puede usar una persona con discapacidad como no, o una persona que en algún momento necesite utilizarlo, como por ejemplo una mujer embarazada en su último periodo de embarazo, que cueste subir escaleras y que prefiere tomar el ascensor, o alguien con demasiada obesidad, o alguien que le duela las piernas, o alguien que cualquier persona, lo que dice que el diseño universal es un diseño para todos. Entonces, si tuviéramos un diseño universal no habría que hacer cosas especiales para personas especiales. Entonces, partimos de la base del diseño universal, igual que los monocomandos, a ver, ya me más canillas de hacer así, ¿no? Tienes que tener una motricidad y una fuerza, que ya cuando nos ponemos un poquito más veteranos o más viejitos, tenemos como menos fuerza, y es más fácil la canilla con el monocomando. O los ponemos de la puerta, ¿no? Tenemos que estar moviendo la mano de determinada manera, no tenemos que tener tanta, digamos, precisión en los movimientos. Es decir, son diseños que favorecen a todos y que en alguna medida no lo deja tan en evidencia a una persona que hay que correr todo para que pase, ¿no? Que en definitiva de la mayoría de las personas queremos no ser tan visibles, ¿no? Algunos sí, a algunos en general. Pero en general la gente no tiene, no le gusta entrar a una clase y que todo el mundo se desvuelta a mirar a ver el tiendito, ¿no? Entonces, en definitiva, garantizar el diseño para que uno pueda ser lo más autónomo posible es parte de garantizar la accesibilidad en todos los sentidos. Ese diseño no es solamente arquitectónico, es de comunicación, es en realidad... ¿Ah, qué pregunta? Porque falta una diapositiva, pero no sé. ¿Te perdés? ¿No? Es en realidad buscar estrategias para que eso que estamos haciendo le llegue a todos, ¿no? Es decir, nosotros ahora queremos hacer un audiovisual y no nos puede pasar, o que nos sigue pasando, que ese audiovisual no tenga subtitulado, no tenga intérprete... Ah, lo decimos, pero siempre nos olvidamos de algo, ¿no? Entonces, en alguna medida, esto es como un proceso que además lleva o requiere una definición política porque requiere destinar presupuesto para eso, ¿no? No podemos hacer que todo lo que sea para la discapacidad sea voluntario. Ah, ¿cómo es para la discapacidad? No, en definitiva, lleva recursos, lleva definiciones políticas, lleva definiciones técnicas. Pero para eso hay que producir, obviamente, y por eso nos parece importante que la discapacidad no es postura de una disciplina solamente, sino que es, obviamente, un trabajo interdisciplinario donde todas las personas se pueden beneficiar. La combinación entre diseño universal y ajuste razonable es el equilibrio para garantizar estos derechos, ¿no? Entonces decimos, por más accesible que esté toda la facultad de Psicología, hay algún estudiante o alguna estudiante que necesite tal o cual cosa, necesita un ajuste para rendir el examen, por ejemplo, ¿no? Necesita su computadora o necesita un material accesible y lo necesita con tiempo, ¿no? Entonces, para eso, como para la mayoría de los estudiantes, lo que se hace es indicar la bibliografía y dónde está y que lo busquen y que lo lean, la persona debería poder avisar con tiempo para que el docente le pueda hacer o reelaborar ese material o ganarlo en otro formato. Entonces, el ajuste razonable no es, no pide la convención de que se gaste todo el presupuesto de la facultad en una persona. Lo que dice es la medida de que lo que es viable, hay que hacerlo, ¿no? En definitiva, nada, para nosotros es un tema que lo que decimos es, bueno, si sirve para las personas con discapacidad, sirve para todos y por eso, porque presentan el mayor desafío por su diversidad, porque requieren materialmente cambiar. Entonces, más allá de que esta escuela verse bastante sobre discapacidad, cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión en todos los sentidos. Y bueno, un poco como para arrancar, plantear estas inquietudes que, como les digo, no están resueltas y que cada vez que hacemos algo también nos equivocamos y también seguimos cometiendo pequeñas exclusiones muchas veces. Pero una cosa es hacerlo natural y otra cosa es hacerlo con autocrítica, ¿no? Nada, mucha autocrítica sin reformar, tampoco sirve, porque si no, nos quedamos todos tranquilos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas y que disfruten de esta estancia. Bueno, le vamos a dar la palabra a Karen Moreira. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR, es magíster en Psicología y Educación y actualmente cursa estudios de doctorado en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de Educación Total, grado 3, del Instituto de Fundamentos y Pétodos de la Facultad y ha trabajado en el ámbito de la educación a personas en situaciones de discapacidad intelectual. Sí, bueno, buen día, primero de nada, muchas gracias por la invitación. Yo siempre, en realidad, cuando hablo con Marco de estas cosas, en un cierto sentido nunca sé por qué me inviten, porque si hay algo que yo hago, en realidad puede ser mucho más vinculado en Psicología del Desarrollo si uno quiere, que es con cuestiones de discapacidad, aunque vamos a ver justamente que hay aspectos en los que estas cosas se tocan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos situaciones que son bastante diferentes o la idea es plantear dos cosas bien distintas. Uno es el abordaje que hace un medio de comunicación argentino, América TV, por los reportes de IGOP, algo parecido al tercer medio más visto, digamos, de canal de televisión más visto en la Argentina, o sea que representa algo sobre cómo el mundo de la comunicación entiende ciertas situaciones de discapacidad, y después vamos a centrarnos en un aspecto que a mí me interesa particularmente, que es el de la discapacidad intelectual, particularmente referido a la infancia, referido a los niños que cursan la educación primaria, y un poco voy a volver a resolver muchas ideas que planteó María José inicialmente, ¿sí? Pero vamos a empezar por acá. Aquí tenemos, no sé, ¿quiénes son argentinos? Bien, tenemos unos cuantos vecinos conocen a Nahuel Penisi, ¿sí? Es un músico argentino, de hecho ahí está con Luis Alíñas, ¿verdad? Un virtuoso guitarrista, reconocido a nivel internacional. También Nahuel Penisi es conocido como un ejecutante virtuoso de la guitarra, y tiene particularmente una técnica bastante especial para tocarlo, ¿sí? Básicamente, esto es interesante porque es la promoción de un espectáculo, dice, dos grandes artistas argentinos nos presentan el recuerdo. Un espectáculo en dos funciones para dedicarnos con los talentosos, Luis Alíñas y Nahuel Penisi, el 31 de marzo, la verdad, ¿verdad? Hasta ahí no tenemos ninguna residencia a las características específicas de Nahuel Penisi, ¿sí? De hecho, es una escena de dos instrumentistas tocando la guitarra. Muy bien, acá ya tenemos otra aproximación de los medios de comunicación, ¿sí? Acá, el músico no vidente que es furor. ¿Por qué necesitamos saber que un músico es no vidente? Nahuel Penisi, el chico que toca con los ojos cerrados. Digamos, creo que si han visto música, sabrán que muchas personas tocan con los ojos cerrados, ¿sí? Y acá tenemos, nos vamos a detener unos minutos en escuchar esta entrevista. Esta entrevista se hace en un programa matinal de los mismos programas de noticias y variedades que hay en todos los países, porque, digamos, los medios de comunicación no son tan innovadores como a veces nos quieren hacer creer, ¿sí? A ver si podemos, este, si podemos hacerla andar. Tómense otro minuto, lo van a tener que escuchar hasta el final. Este, y después vamos a hablar un poco sobre eso. Ya, ahí. A ver si... Y después, otra gente, para mí, es un... Es un... ¿Se oye? Es una explosión desde el tomo. Y yo, lo veo, es un capítulo. Bueno, y ahora sí, la sorpresa de lo que está dando a San Bernardino desde el interior del noticiero, conocemos, ¿ah? Esperen un segundo, que voy a tratar de subir esto y no estoy encontrando a dónde se sube. Asumo que tendrá que quedar por acá. ¿Alguien me puede ayudar en esto? Personas más... ¿Alguien me permite asumir el volumen de la computadora? ¿Alguien me permite asumir el volumen? Ah, bueno... A ver, la buena... Nahuel, feliz. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Algo? ¿Cómo estás bien? Bien. Muchas gracias, un gusto para nosotros, para conocerte a vos, escuchar tu música. Yo quiero contarles una cosa de Nahuel, Nahuel es autodiracta, no lo estudió, sino que es algo nato, aprendió solo todo esto que tiene que ver con su gran talento, y fue descubierto por tanto en La Calle, ¿es así Nahuel? Sí, La Calle llegó a tener 17 más o menos de 6 años y conocí un montón de gente, muy salina, que está también el técnico que estamos acercando y a partir de ahí se caía con un montón de oportunidades, ¿dónde tocabas? Tocaba justo en el Frente de Galera Jardín, ahí tocaba siempre, ponía los fines de semana porque en ese tiempo estudiaba, era chico y nada, la verdad que me fui muy bien, me fui muy grande con la gente, y bueno, y sobre todo... Ahora te voy a jugar, ¿casi es jodido? Es difícil, sí, difícil, pero... Te cuidaba a alguien, ¿qué ha sido? Mira, yo soy, digamos, me sentí bastante enbregado, digamos, para bien, a veces digo, a veces con algunas familias, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo de chico, pero nada, siempre, digamos, pensando en la gente, en tocar para la gente, para el que disfrute, y nada, aprendí mucho, la verdad, me enseñó mucho. ¿Cuánto ser tenés hoy? 25. 25 años, en realidad, lo que tengo en las manos, que es este Primavera, el primer disco, ¿eso fue? Sí, la verdad que sí, estuve tanto tiempo esperando un disco, y bueno, la verdad, fui muy feliz por hacerlo en realidad, esta Primavera, que se ha bailado conmigo, y también muy feliz porque Sony ha confiado en música, en mí, estoy muy agradecido a todos. En aquellos días que estabas en la calle, tocando, para los peligros, que decía recién, Rolando, ahí valiente vos, acompañado, que estás por alguno de mis seres queridos, pensaste que podías llegar a tener este disco, o sea, Nahuel, Feliz y Primavera, con tu foto divina. No, no, porque, mira, a mí me gusta jugar a la música, ¿no?, a mí me gusta jugar, me divierto, y la paso muy bien, nada más que voy a hablar con responsabilidad, y con, bueno, seguir aprendiendo, pero, bueno, todo esto para mí es inesperado, y por eso lo disfruto más, ¿no?, porque no lo espero, y es una sorpresa para mí también. Y decíamos así, que sos autodidáctica, ¿cómo fue tu ingreso a la música?, ¿de qué edad ya te gustaba y empezaste a tocar tus primeras notas? Mis papás somos músicos, de afición, y me creé en un ambiente musical desde siempre, entonces, escuché muchos instrumentos, me llamó la atención el bajo a lo primero, cuando tenía cuatro o cinco, y empecé a tocarlo, hasta que, bueno, después descubrí la guitarra como a los ocho o nueve, y, bueno, me enamoré de la guitarra definitivamente, y luego cuando empecé a escuchar muchos rayos, lo escuchaba siempre al chico, aprendí a escuchar algunas folclores y todas las luces que hablo. Acá está como un disco, en estas canciones, que son, hay que decirlo también, son canciones que vivió, que vivió, ¿no? Sí, son canciones con una mía, que se llama Leo, Leo Puye, que es de allá de Esperanza y Valera, que le pongo un abrazo, y también, sí, son canciones propias, y por eso le dio una apuesta, no es muy contento. ¿Cuál es tu preferida de todas estas canciones, Leo? ¿La sede? ¿La puesta? ¿La mía? ¿La brojito? No se va a ver. No, 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 no. ¿Cuál es la idea de hacer sus influencias a la hora de poder ser adelante en la guitarra? Bueno, mi influencia más grande, digamos, en realidad es la música popular, ¿no? Que es lo que me implica mucho, y entre ellas, bueno, escuchar mucha música del mundo, ¿no? Mucho jazz, mucho flamenco, influencia cantando, se llama Camarón de la Isla, que para mí es un mundo negro, y de la guitarra, bueno, un montón, Luis Salinas, Juan Quintero... Hubo una artista que me inspiró, digamos, más allá de la influencia, ¿no? Digamos, como modo de vida, una artista que me inspiraba. Y bueno, Camarón, lo que te contaba, Camarón es un artista flamenco que tuvo una vida muy difícil, murió muy joven, pero bueno, en esa historia revolucionó el flamenco y, y más que nada, su sentir y el tema de dar el alma en la voz es lo que más me identifica, bueno, el flamenco del flamenco. ¿Cuánto ocurriste que tenías flamenco? No, yo soy, hicieron conocimiento, conocimiento y... Y hay que recordar a la gente que no es música, vos nunca pudiste la música. No, no, no. Por eso todo lo que sabés, lo sabés. Sí, no, 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 no me hizo falta porque bueno, en la vida me ayudó mucho. Es un año privilegiado, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Taliente y grato. O Diego González, como dicen en familia. Claro, se llamo Dios nosotros, porque la categoría de los adultos es una categoría real en serio. Sí, sí, es verdad. ¿Qué cosas escuchás en realidad que nosotros no escuchamos? Todos. Los timbres de los departamentos. Mirá, estos están solos, estos están... Si me vas a hacer. O escucho en la cocina, en el salto y... No es solo en el sol, así ves como... ¿Eres afinado de los timbres? ¿Escuchaste la afinación de los timbres? Sí, 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 fue algo, viste. Escuchaste. Escuchaste todo, escuchaste todo. Hasta lo recuerdo cuando era muy chico que no podía escuchar mucha música porque escuchaba tanto, que aprendí a escuchar menos. ¿Sabes que eres un sueño de mi vida? Porque te contás buenas cosas. Sí, no. Escuchas, escuchas todo y... Y bueno, en Buenos Aires sobre todo escuchas todo. Hay mucho ruido. Bueno, nosotros te preguntaremos con la tarde. Pero mejor ponerte a cantar, eh. Te queremos escucharte cantar y desplegar todo tu... Tu talento. Bueno, eh... Nahuel Felici va a cantar una de las canciones de Primo de su primer disco. No, no, no. Pisando sobre un bosque está tan lejos de alguna ciudad... Nos quedamos todos. Muchas gracias. Realmente, eh. Muchas gracias. Gracias a Teo. Un invitarte y una alegría. Compartir la música con cada uno. Y bueno, esperamos que todos puedan escuchar el disco, que es un regalo para mí hacerlo. Compartirlo con todavía. Bueno, gracias a vos por compartir con nosotros tu historia y por compartir esta música y vos que realmente tenemos tu talento. Una cosa de manera que ya sale. Muchas gracias. Así nos vamos. Bueno. Creo que es suficiente, ¿no? Yo... Cuando... En realidad veía esto, después me puse... En realidad contacté con el hermano Felici básicamente a raíz de Joaquín Pérez, etc. Digamos, de músicos que a mí me gustaban. Me llamó la atención su particular forma de tocar. La guitarra y empecé a mirar a ver qué había de esta, digamos, esta persona tocando la guitarra, ¿no? Y lo interesante en esta entrevista, obviamente, que es la acumulación sistemática de prejuicios en relación a cuáles son las características que tiene por ser ciente. ¿Sí? Entonces aparece primero una idea que es la idea de que Nahuel es autoridacta, no estudió, es algo innato, aprendió solo. ¿Sí? Y ahora lo primero que él dice en relación a su experiencia con la música es que proviene de una familia de músicos. Es decir, que en realidad parece que hay una extraña forma de ver su relación con la música que en el caso de estos comunicadores, que uno diría que son periodistas, de estos comunicadores pasa por la identificación de este rasgo, que es la ceguera, como si fuera un rasgo que tuviera que generar un conjunto de características adicionales. Y en este caso es esta cosa del talento innato por la música. Después la pregunta sobre que tocaba en la calle y que la calle es muy peligrosa, que necesitaría ser cuidado por alguien porque le podrían pasar cosas, parece que diferentes a las que nos podrían pasar a todos los demás. Es decir, esas son imágenes que se le ofrecen. Lo interesante me parece que es que él no toma ninguna de esas imágenes. ¿Sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, yo le quería preguntar a una abuela, esta me parece que es una de las más características, ¿no? Le quería preguntar por qué uno lo ve, obviamente, y que más remite a José Feliciano. Es decir, para el comunicador, en realidad la imagen no está ligada a su característica de músico, de estilo musical con el que trabaja, sino a la característica de otra persona es decir, acá es lo mismo. ¿Dónde están, por favor, ciegos del mundo? ¿Hay alguno que toque? Entonces, debería ser eso. Y además lo incluye en la suerte de gesta heroica. Es decir, en realidad, porque José Feliciano, que tiene un gran talento, que es un músico reconocido a nivel internacional y es ciego, deberías identificarte con él. Le dice exactamente eso. Y cuando él responde diciendo, no, mirá, la realidad es la influencia sobre la música popular, me gusta Luis Alina, me gusta Juan Quintero, el comunicador vuelve sobre la necesidad de que encuentre alguien que con sus características sea un ejemplo para él. Y es interesante porque, a su vez, él no decía Camarón de la Isla, no sé si han oído hablar de Camarón de la Isla, Camarón de la Isla él mismo lo dice, es un músico, vamos, catador, muere muy joven y muere del cáncer, digamos. O sea, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de otro rollo y con el que él se conecta. Que es el rollo de, yo soy músico, a mí me interesa cómo la gente canta. No me interesa particularmente cuál es, en este caso, la deficiencia sensorial que tiene. ¿Se entiende? Entonces, bueno, me parece que es interesante. Bueno, y acá aparece la pregunta, ¿no? O sea, después de que avanzamos en la cuestión de que él explica y de que no le van entrando con esta imagen estereotípica de la persona con una discapacidad, ¿sí? Le preguntan directamente, ¿y cuándo descubriste que tenías problemas para ver? ¿No? Y el tipo claramente responde, yo soy ciego de nacimiento. ¿Sí? Y, además, plantean como si la cultura no existiera, ¿sí? Que, en realidad, para hacer música uno tiene que ver. Porque, ¿cómo va a ir en la partitura si no ve? ¿Sí? Es decir, como si no hubiéramos tenido, históricamente, un desarrollo que hubiera permitido formas alternativas de entrar en contacto con medios culturales. Mañana, cuando veamos, en realidad, en socios socioculturales, cuál era el problema de la discapacidad, vamos a ver y vamos a discutir mucho sobre estos aspectos en la apropiación de instrumentos culturales. Entonces, bueno, nos dicen que, en realidad, no necesito ver porque, básicamente, lo ayudó, en realidad, una característica que tenía que era el oído absoluto, ¿sí? Una característica que es absolutamente independiente de la condición de ciego, vamos a entenderlo, ¿no? Es interesante lo otro, ¿no? Yo después revisé unas entrevistas, pero tenía poco tiempo para presentarlo, o sea que no... Lo interrogan muchas veces sobre su forma de tocar la guitarra y sobre cómo su forma de tocar la guitarra se relaciona con la ceguera. Y es interesante porque, en realidad, lo que dice es yo aprendí a tocar el bajo cuando tenía cuatro años. El bajo es un instrumento muy pesado. Por lo tanto, yo no podía sostener un bajo. Lo que hacían mis padres era ponerle el bajo sobre las piernas y yo tocaba. Por lo tanto, desarrolló una técnica que no tenía nada que ver con su condición de ciego, sino con su tamaño físico. Es decir, era un niño que necesitaba, ¿sí?, contactar con un instrumento que sólo podía tocar a través de una adaptación que él mismo generó en función de otras propiedades de su cuerpo que no tenían nada que ver con la vista. Hay otro conjunto de teorías que ustedes habrán visto porque, aparte, la presentación de América es casi, digamos, como un espectáculo de circo, ¿verdad? Si ven que lo muestran andando en bicicleta. Ven que al comienzo de la nota lo muestran andando en bicicleta. Sin embargo, todo el tiempo se dedica a hablar de las limitaciones que genera, entre comillas, o que potencialmente parece que debería generarle la ceguera. Entonces, ellas le dicen, nos quedamos todos muy impresionados realmente, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, de nuevo, ¿cuál es la causa de la impresión? Y parece claro que la causa de la impresión es la imagen que tienen y que obviamente transmiten porque este tipo de programas los ve muchísima gente en relación a la discapacidad. Y lo interesante es que él cierra diciendo, gracias a ustedes por invitarme, por empezar, yo creo que debe haber sufrido bastante en esa situación, ¿sí? Una alegría compartir mi música con cada uno y ojalá no den a escuchar el disco. Porque es claro, absolutamente claro, que cuando él está allí presentando su disco nadie tiene ni la más mínima idea de cuál es la música que hace. De hecho, vieron que la muchacha empieza a leer las canciones como diciendo, me estoy enterando acá de cuál es el contenido del disco, lo cual también es una aproximación bastante especial. Pero bueno, vamos entonces a pensar, justamente creo que me viene muy bien lo que planteaba María José antes, cómo relacionamos el problema en este caso de una deficiencia que uno podría decir que es de orden perceptivo, centralmente, es decir, de alguien que tiene obviamente una discapacidad en términos de la marca, como decía María José, o la imposibilidad de utilizar como utiliza la gran mayoría de la gente en la vida sensorial, en este caso la vista, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que en realidad la deficiencia por sí misma, la deficiencia física por sí misma, nos supone justamente a la discapacidad. De hecho, en realidad, en muchas entrevistas y cuentas de realidad, mis padres me dejaban andar libremente por ahí y cuando íbamos de visita a determinados lugares, íbamos a jugar con los otros niños y uno de los juegos era subirse a los techos. Yo subía a los techos con los otros niños y no tenía como grandes problemas para hacerlo. Quiere decir que hay un entorno social que sostiene la posibilidad de que haga cosas, como por ejemplo el andar en bicicleta, que en realidad dependen de que haya alguien que les habilite. ¿Se entiende? En ese sentido, y acá esto estoy retomando con un viejo lenguaje, y a mí este viejo lenguaje me gusta mucho, esto básicamente es Vygotsky, que plantea básicamente que en realidad el niño toma conciencia de la deficiencia a través de sus consecuencias sociales. Esto quiere decir que nosotros generamos una situación de discapacidad en la medida en que interactúa esa deficiencia física que tenemos con el mundo social en el que nos movemos. Claramente, en el caso de este músico, su deficiencia visual no parece haber sido algo que condujera a una discapacidad, por lo menos en el desempleo que esperaban estos comunicadores. Ni algunas gestas particularmente no es que ustedes no realizan, él no realiza tener una vida extremadamente difícil en relación a esto. Lo que no quiere decir que no tenga dificultades para moverse en el medio, lo que no quiere decir que no requiera en cierto tipo de interacciones de ayuda específica. Son dos cosas distintas, pero es claro que no se percibe como una persona con discapacidad. Y de hecho, en realidad, vimos que va a terminar afirmando que el defecto en este sentido se realiza mucho más en términos de una posición social que en términos de una característica física del sujeto. ¿Y esto por qué es importante? Porque, básicamente, cuando nosotros vamos a pensar a la discapacidad en primer lugar, tenemos que pensar en el desarrollo y en el desarrollo típico. Es decir, tenemos que entender, antes de entender a la discapacidad, que toda concepción de discapacidad tiene pegado una idea de desarrollo. ¿Sí? En ese sentido, y aquí también voy a ser muy biroquiana, el desarrollo es inherentemente social. El desarrollo no es un organismo creciendo en el vacío. El desarrollo es un organismo inserto en un conjunto de prácticas sociales. Y esas prácticas sociales son más habilitantes o más restrictivas. ¿Sí? En ese sentido, cuando uno compara, por ejemplo, las grandes concepciones que ha habido en su trabajo en el ámbito del desarrollo cognitivo, o sea que es de lo que puedo hablar. ¿Sí? Uno podría pensar, por ejemplo, en una concepción como la piejequiana, una concepción del desarrollo. ¿Han visto a Piaget en su vida? ¿Sí? ¿Han ido a Piaget? ¿Conoce la que era en el estadio? ¿Bien? La concepción de discapacidad derivada de la concepción piejequiana es la idea de retraso. Es decir, el desarrollo es un desarrollo que se produce en un curso único a través de ciertos estadios, donde cada estadio es el antecedente del estadio siguiente, y solo es posible concebir a la discapacidad como una detención prematura del desarrollo. Entonces, si ustedes piensan, la discapacidad intelectual libre en realidad queda en la frontera de las operaciones formales. Es decir, son sujetos que no desarrollan las formas más abstractas del pensamiento. ¿Sí? Pero en realidad no hay posibilidad para otro desarrollo. ¿Se entienden? Ese único curso de desarrollo, de hecho, es una de las características más notables, dice Piaget y Mielder sobre el desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad intelectual, es lo que se llama la viscosidad del pensamiento. Los niños, a medida que avanza el desarrollo, cada vez cambian más rápido. ¿No? Sin embargo, lo que tenemos en estos sujetos es una tasa de cambio lento inicialmente que cada vez se mira más lento. Pero es eso en el que el desarrollo, en realidad, por ese curso único, se detiene antes. ¿Sí? Otra cosa, ¿sí? Eso nos lleva además a pensar que el desarrollo es un problema del individuo, es decir, que en realidad se trata de la estructura del sujeto. Otra cosa muy distinta es pensar justamente en el desarrollo como la interacción entre el organismo y facilitadores de barreras culturales, que en realidad uno podría pensar que son como las concepciones modernas de los modelos sociales de la discapacidad. ¿Sí? Que en realidad son bastante antiguos en este sentido. O sea, Rodrigo es una de las primeras cosas que dice él. En realidad cuando pensamos en el desarrollo, el desarrollo humano es fundamentalmente un desarrollo de orden cultural. Consiste básicamente en ser capaces de dominarnos a nosotros mismos a través de medios que nos provee la cultura. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir tomando por esa cena. Ahora bien, ahora nos vamos a centrar en la segunda situación que les decía, que es la de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, particularmente a mí me interesa el problema, una categoría de Mitro Felic, que es la de discapacidad intelectual leve, en el sistema educativo. Y tiene mucho poder con esta discusión que planteaba María José en relación a cómo las instituciones trabajan con las categorías de discapacidad. ¿Sí? Básicamente, hice ahí como una especie de puntero histórico. En el 2008 se da la ratificación de la convención de nuestro país a través de la ley 18.848. En el 2008, junto con eso, se produce un hecho muy significativo para la educación uruguaya. Que es que el programa de educación para discapacitados intelectuales, que venía desde el año 1980, se cambia por el programa de educación común. Este es un aspecto muy importante en realidad. Bueno, qué importante realmente hemos tomado conciencia de esto que decía María José, la diversidad en el desarrollo, etcétera. Pero eso está claro que tiene problema, ¿no? Es decir, si uno sustituye un programa por otro programa, tiene que pensar cómo se pasa de un lado a otro, porque en realidad la magia no existe. ¿Sí? Entonces, pongo ahí simplemente lo que dice el programa escolar, que es la única mención que hace en sus más de 400 páginas a la educación especial. Y dice, se ha elaborado este programa con el propósito de integrar los programas de educación inicial, común, rural y especial, como propuesta educativa única que garantice la continuidad y coherencia en la formación de los niños y jóvenes. En él, se plantean un conjunto de conocimientos para ser enseñados a todos los alumnos. serán los maestros de la escuela quienes, como profesionales autónomos, realicen la contextualización necesaria, respetando las especificidades del ámbito rural o urbano, la edad de los alumnos, sus condiciones culturales y otras singularidades. ¿Está? Es decir, ya veremos cómo resolvemos el problema. Pero lo cierto es que tenemos un movimiento que es la incorporación, vía discurso, de lo especial en lo común. Esa es la primera cosa, porque el programa que alige hasta ahora es el programa de educación común. ¿Sí? Entonces, uno empieza a preguntarse cómo se efectiviza eso. Y la primera cosa que nota es que el sistema educativo uruguayo hace ese cambio, pero deja intacta la estructura en la escuela. Y, en realidad, ahí tenemos un problema. Porque en nuestro país, no hablo por otros países, porque en realidad no tengo como un conocimiento fino de esa otra realidad, pero en nuestro país hay dos sistemas claramente diferenciados. El Consejo de Educación Inicial y Primaria es como el organismo que rige a la educación primaria de Brumway y tiene adentro Inspección Nacional de Educación Comuna e Inspección Nacional de Educación Especial. ¿Sí? Entonces, las escuelas comunes, que son las que transitan la mayor parte de los niños de nuestro país, están estructuradas, y esto sí creo que igual que en todos los países de la región, sobre la base de la edad y el grado. Esto es la idea, una idea muy galletiana, si la sabe, de que la idea en que la gente crece es capaz de entender cosas más complejas y que además todos los que tienen el mismo nivel de comprensión deberían estar juntos. ¿Sí? O sea, por eso en realidad tenemos la escuela graduada. ¿Sí? Pero la escuela especial está estructurada sobre la idea, entre comillas, vamos a ver que es una idea también un poco particular, de niveles de desarrollo. Es decir, en la escuela común nuestra, tenemos a los niños educados de primero a sexto de escuela. En primero empiezan como las actividades básicas de dominio de los instrumentos básicos, lectura, escritura y cálculo. ¿Sí? Y termina el sexto con la incorporación, obviamente, laboratorio escolar de arte, ciencia, etc. ¿No? O sea, quiere decir que con el que termina la escuela primaria tiene un rico reservorio de lo que es el conocimiento, el estándar de conocimiento social, digamos. ¿Sí? Pero la escuela especial está basada en niveles de desarrollo. También está estructurada en seis grados. ¿Sí? Se habla de primaria 1 a primaria 6, pero esos seis grados se definen de acuerdo al nivel de desarrollo del sujeto y tienen prácticas de estilo flexible. Por ejemplo, que un niño entra en primaria 1, pero se pueden dar cuenta a los dos meses que está en condiciones de hacer primaria 3. Entonces cambia de clase en el curso de ese mismo año porque se supone que su desarrollo está en ese nivel. Pero además, fíjense que esto es interesante, también está estructurado de primaria 1 a primaria 6 como la escuela común, pero con la mitad del contenido académico. Eso quiere decir que en realidad, digamos, lo que estamos asumiendo es la vieja máxima que vivimos que criticara en 1930. Esto es, la escuela especial se constituye sobre la base de dos principios esenciales, la reducción del contenido y la extensión del tiempo pedagógico. El niño es lento, señora. Debemos, por lo tanto, hacer que avance a su ritmo y por eso en realidad la estructura flexible de ciclo, pero no porque en realidad cambie sustantivamente, sino porque sabemos que va a avanzar más lentamente. Entonces, tres años de educación común están representados en los seis años, ¿sí?, de educación especial. ¿Se entiende el punto? Ahora, tenemos un programa único. ¿Se entiende? Hay un problema en eso, hay una contradicción. Cuando uno mira las características del programa del 8084, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra los viejos y queridos programas, es decir, estos niños necesitan una educación especial que básicamente respete estas dos máximas que les decía, reducción del contenido académico, extensión del tiempo pedagógico. Entonces, tienen énfasis en habilidades instrumentales, básicamente, si ustedes leen esos programas, yo me tomé el trabajo de trabajar con ellos, hacen mucho énfasis en que el niño aprenda a dominar la técnica operatoria básica, que el niño aprenda a leer, que el niño sea capaz de leer en voz alta, que el niño sea capaz de extender textos sencillos, ¿sí? Hay ausencia total de contenidos científicos por fuera de lo que sería, por ejemplo, la cuestión del descubrimiento de la propia sensorialidad. Por ejemplo, los contenidos de ciencia, que están asociados a ciencias naturales, están dedicados, por ejemplo, a cómo es mi piel, o sea, no al descubrimiento de las propiedades del mundo, sino, en todo caso, al descubrimiento de las propiedades como del yo agente, entre comillas. Cobre, como les comentaba hoy, contenidos hasta el tercer año escolar, y hay un énfasis muy marcado, muy, muy, muy marcado en la actividad manual. Es decir, funciona, como vos comentaba María José, en esto de una derivación retrasada al mercado de trabajo, en un mercado de trabajo poco calificado y bajo supervisión constante, ¿sí? Cuando uno mira el programa del 2008, en realidad lo que encuentra es que está basado en el desarrollo de competencias fuertes de victoria y de gestura, obviamente, que es rico y diverso en cuanto a contenido, bueno, ahí debería decir científico, pero no lo dice, y artístico, y, por lo tanto, hace una cobertura, tienen una cobertura importante en cuanto a los contenidos, o sea, la variedad y la riqueza de los contenidos que se trabajan, ¿sí? En 2014 el sistema toma conciencia de que acá hay un problema, de que aplicar el mismo programa no conduce al éxito escolar de manera inmediata a los niños con discapacidad intelectual, y genera la circular 58. Entonces dice, si en realidad nosotros tenemos que pensar la situación de inclusión de los niños con discapacidad intelectual en el sistema educativo, deberíamos tener algunas máximas que nos orienten. La primera es que se prefiere siempre la matriculación del niño en la escuela común que en la escuela especial. Todos de acuerdo, ¿sí? Ahora, tenemos situaciones donde en realidad los niños tienen que tener lo que se llama escolaridad compartida o doble escolaridad. Por lo tanto, se nos plantea nuevamente el problema de ¿a qué grado debemos asignar a los niños en cada una de estas instituciones? ¿Cómo se compatibilizan esos grados? Y, sobre todo, ¿cuál es la expectativa académica que tenemos sobre el desarrollo de estos niños? Y esta me parece que es una pregunta que queda absolutamente invisibilizada. Así como hoy, teníamos a unos comunicadores que nos hablaron todo el tiempo de lo necesario que viéramos que Nahuel Penici era ciego, acá tenemos una educación que parece que trata de hacernos pasar desapercibido el hecho de que algún nivel de ajuste tiene que haber o alguna expectativa explícita tiene que estar planteada para que los maestros puedan trabajar efectivamente con estos niños. En ese sentido, ¿sí? El texto propone, dice que recibir a los niños, ¿sí? con discapacidad en el espacio de la habla común es un gesto inicial de igualdad que supone educar a todos los alumnos y el gesto singular de comprensión de cada uno de sus diferencias, ¿sí? Hasta ahí no tenemos nada y esto es importante porque la educación es por definición un conjunto de prácticas técnicas. O sea, los maestros son profesionales que trabajan para hacer avanzar el desarrollo. Si en realidad no tienen formas específicas de orientar su acción, ¿sí? Para estos niños en particular tenemos un problema serio, ¿sí? En este sentido no se plantean justamente en estos programas metas específicas para los niños que participen de la educación especial. La pregunta es, ¿deberían plantearse? Creo que es parte de lo que necesitamos debatir. Yo ya voy a adelantar mi posición. Claro que deberían plantearse. Claro que deberían plantearse. Porque en realidad nosotros necesitamos conocer cuáles son las propiedades específicas que tiene ese desarrollo para trabajar a favor de ese desarrollo como educadores, ¿sí? Si nosotros lo dejamos así simplemente lo que estamos haciendo, ¿sí? es atender de manera inespecífica algo que requiere no necesariamente escenarios específicos de atención. No necesariamente quiere decir que los niños con discapacidad intelectual que van a estar en una educación segregada. Lo que quiere decir es que del mismo modo en que yo me pregunto cómo Juan Pérez aprende mejor y a veces ajusto mi práctica con Juan Pérez que necesite estimulación específica con matemática porque está flojo y lo hago usualmente, necesito en realidad pensar cuáles son los instrumentos técnicos que tengo que tener servicio de la educación de estos niños. Y en ese sentido me parece que el gran desafío que se nos plantea es el de superar la expresión del derecho para convertirlo justamente en un ejercicio de derecho. En este sentido, si nosotros no somos capaces de visibilizar los requerimientos específicos no vamos a estar en condiciones de garantizar el ejercicio de los derechos. Es más, vamos a estar en una situación de doble exclusión. Vamos a estar en una institución que dice nosotros atendemos a todos los niños sin distinción pero en realidad tenemos algunos niños que son capaces de transitar y aprender por el sistema educativo y tenemos otros niños que simplemente envejecerán en el sistema. Entonces, creo que es un debate que es interesante, que es necesario, y que sin duda requiere de la participación de estudiantes de psicología y de psicólogos que hemos comprometido con eso. Así que bueno, con eso, les agradezco. le damos la palabra entonces a Sandra Kass, es profesora de educación física y licenciada en psicología por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en gerencia social y política de discapacidad, doctorada en ciencias sociales, también en la Universidad Nacional de La Plata, docente adjunta de la materia didáctica para la integración en educación física, docente del seminario interdisciplinario discapacidad, un enfoque interdisciplinario, directora de la dirección de inclusión discapacidad de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del comité técnico de la comisión interuniversitaria discapacidad de derechos humanos y coordinadora de la red interuniversitaria latinoamericana y del caribe sobre la discapacidad de derechos humanos desde 2009. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias a María José y a Ludelar por la posibilidad de compartir este espacio. Para mí son espacios más que valiosos. Mi origen tuvo algo que ver con algo parecido a lo que hoy están viviendo ustedes, así que también me potencia, me hace recrear. Yo hice un máster por la Universidad de Salamanca, por ejemplo, con el polífono porque acá me gustó. Y en Chile nos encontramos varios latinoamericanos donde compartíamos espacios por fuera de la capacitación y empezamos a compartir experiencias en el año 94. Qué hacía cada uno en su país. Mi indignación o mi molestia con los docentes españoles era que a ellos no les interesaba escuchar qué hacíamos nosotros sin plata. Lo que hacíamos era contar experiencias, cómo trabajaba cada uno en su lugar, y eso nos fortaleció el nivel latinoamericano. Y eso, después de mucho tiempo, dio origen a lo que es la red latinoamericana que nos reencontramos muchos de los que hicimos aquel magíster, así que le tengo que agradecer a la Universidad de Salamanca la Asociación de Derechos de Magíster, pero no bajo qué formato de escucha o de encuentro con el otro. Yo y valoro el espacio de encuentro. Así que en relación a eso, una alegría encontrarme con ustedes en este espacio, en una universidad pública que abre sus puertas a Latinoamérica y me gustaría saber un poco de dónde son. ¿Uruguay? ¿Cuántos hay? ¿Mi querida de Colombia? Bien. ¿De Chile? ¿De Argentina? Ah, no, no. Interesante. ¿De Perú? Bien. ¿De dónde más hoy? ¿Algún otro país? Brasil. Brasil. Bueno. Yo me voy a quedar hasta el viernes, así que de aquí al viernes espero que podamos seguir charlando con los espacios de encuentro, porque lo bueno es que de acá cada uno se lleve a ningún compromiso. Algo de, yo puedo hacer algo, yo puedo transformar desde mi lugar, desde mi práctica y es posible porque a mí me pasó y como me pasó a mí le puedo pasar algo al que quiero. Yo soy profe de Educación Física y Psicóloga, con las dos he tenido experiencias maravillosas, aunque a veces no me siento ni tan una, ni tan otra. Estoy ahí un poquito en el medio. Pero, principalmente, lo que quiero compartir con ustedes son, rescato los puntos de discusión, los puntos críticos, los puntos de debate para que cada vez que ustedes escuchen algo no solo lo tomen así, sino que ustedes mismos lo cuestionan. Yo hoy soy una gran crítica del concepto de inclusión, aunque entiendo que es lo políticamente correcto y porque tampoco encontré otro con qué reemplazarlo. Así que ese es un desafío interesante para pensar. Mi pregunta siempre fue, ¿quién conjuga el verbo incluir? ¿Es simétrico? ¿Lo decimos en los dos lugares? ¿O lo decimos que de alguna manera somos parte del sector que expulsó, pero estamos haciendo algo para que esté, pero no se nos ocurre otra? Así que, bueno, esa sería también una pregunta para compartir. Y lo que quiero contar con ustedes son algunas experiencias de qué es esta red latinoamericana, que me parece que es el punto... Podría hablar desde muchas otras cosas, de experiencias personales, que me pareció buenísimo los ejemplos que acá se dieron. porque creo que cualquier transformación en el tema de discapacidad, por más espacios teóricos, conceptuales, leyes y hachas, si no lo llevamos al caso particular que las dos lo trabajaron, es poder ubicar al otro en dónde sentís esta discriminación que a veces muchas veces tiene que ver con gestos y con miradas, más allá de las faltas de accesibilidad en los espacios. Y en mi historia, en el tema de discapacidad a nivel de gestión, principalmente en la universidad o en las instituciones de educación superior, es cómo promover al otro. Por eso a veces siento que es un ejercicio de uno a uno. Y la red lo que hace es sostener a todos esos casos uno por uno, que uno cree que está solo en su universidad diciendo yo me tengo que aguantar y comer a este tipo diciéndome voy a gastar esta plata por un intérprete pudiendo con esa plata pagar un ayudante para cuarenta estudiantes digo, esta creo que todos la pasamos alguna vez. Yo una vez tuve un amigo con discapacidad que me dan tanta ternura. Todo eso alguna vez lo escuchamos. En ese punto yo siempre digo que los que hacemos gestión en la universidad somos como una vizagra que tenemos que proponernos develarnos, borrarles ese velo de pasar del modelo medio para el modelo social. Pero hay que dejarlos hablar. Hay que dejarlos escuchar en todos sus relatos para después ponerlos en interrogante. ¿A vos te parece que un estudiante no pueda venir a hablar con vos porque no hay lampa? Que vos tengas que bajar. Digo, bueno, ponerlo en situación para que todo eso teórico y hay muy buenos teóricos vinculados a la otredad, la deficiencia, la discapacidad, la construcción social, es muy interesante pero hay que encarnarlos en situaciones cotidianas para poder sentir que algo tenemos que hacer y no solo quedarnos estudiando. Digo, bueno, yo soy una agradecida de todas las cosas que hice, que hago, pero una cosa es hablar de la discapacidad y otra es vivirla cotidianamente. Entonces, así como estoy en la academia, tengo mi otro trabajo que es en hogares, se llaman institutos de menores en argentino, que no se llaman más, pero siguen con eso, de jóvenes, adolescentes con discapacidad. Entonces, el cambio a tierra lo tengo todos los días por las cuales son marginados, insisto, por gestos, por miradas, por discriminación, por prejuicios. Y me acordaba de una anécdota de una vez de un joven ciego, creo que era en Costa Rica, que volvíamos muy tarde de un curso y él dijo, déjenme acá, que yo tomo el micro ahora para mi casa. A las 4 de la mañana vas a tomar el micro y dice, yo no tengo el problema de ustedes de discriminar por la carita del que viene. Dice, yo no veo a nadie, yo solo sé cuando vienen colectivos. Digo, a la anécdota podemos tener miles, pero está bueno que todo esto teórico, todo esto conceptual, lo podamos materializar en hechos concretos donde rescato muchísimo lo que dijo María José, el nivel de responsabilidad que tiene cada uno. porque en un punto podemos charlar todo, ponernos de acuerdo o no discutir, pero después está en la responsabilidad que tiene cada uno. Yo también soy muy crítica con el concepto de ajustes razonables. Yo también puedo decir, podemos criticar la convención en muchas cosas, pero realmente fue un trabajo, lo que alguna vez estuvimos en consejos municipales o provinciales en encuentros, las disputas y peleas que hay entre los colectivos de discapacidad son tan grandes que poder haber encontrado la posibilidad de a nivel mundial con representación de las organizaciones, ponerse de acuerdo, realmente, yo me saco el sombrero. Entonces, vamos a encontrar crítica. Y después está el tema de la traducción. Como todo eso, se tradujo en español. El concepto de ajustes razonables puede ser crítica como muchos otros porque decimos, bueno, quién dice, qué es lo razonable. Pero está bueno para ponerlo en cuestión porque después se termina reencarnando en alguien que toma una decisión política. Entonces, igual, me parece que está buenísimo pensar cuestiones conceptuales, discutirlas y niveles de responsabilidad. Cosas que tienen más. Cuento qué es la red. La red surge en el año 2009 a partir de una convocatoria que hay en Argentina que era para crear redes latinoamericanas y ahí nos juntamos. De en Argentina existe lo que era hace muy poquito comisión, hoy red interuniversitaria de discapacidad. ¿Los que son de Argentina conocían algo de la comisión interuniversitaria? Buen palacio por Argentina. Bien. Que estamos reunidas todas las universidades públicas en una red y tenemos un espacio en el CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional que son los decisores de políticas universitarias. Nosotros conocíamos a través de Carlos Heroles un trabajador social militante y fue el que de alguna manera como vio el término discapacidad es una cuestión de derechos humanos y él fue el que de alguna manera planteaba no se puede hablar de discapacidad si no lo contextualizamos en un marco de derechos humanos. Él había recorrido bastante por ser un militante de los derechos humanos con Colombia que en Colombia en ese momento existía la red colombiana de universidades por la inclusión. Ahora tiene otro nombre. ¿Vos sos de Colombia? ¿Conoces algo de la red colombiana? No hay problema. No hay problema. En todos lados pasa esto. Nos juntamos e hicimos un encuentro. Ahí vino María José, ahí vino gente de México, ahí vino gente de Panamá, ahí vino gente de Brasil y veníamos con un documento medianamente armado que traía Carlos Heroles. El primer día mucho discusión de experiencias, segundo día en el campo universitario de la UBA un frío tremendo en abril, todos alrededor de una mesa de ping-pong discutiendo. La red que se llama Iberoamericana decidimos ponerle red latinoamericana interuniversitaria y ahora voy a contar por qué y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. ¿Qué tomamos nosotros? En el año 2005 en Venezuela se había hecho un encuentro sobre educación superior donde IESAC, UNESCO, el Instituto de Educación Superior de América Latina y del Tarif, invita a todos los gobiernos para que traigan un informe en qué situación estaba cada país en relación a la discapacidad. Muchos de los que participamos fuimos parte de quienes elaboramos ese documento que para nosotros fue el primer puente que el Estado, que el gobierno nos viene a preguntar a nosotros díganos qué hay en Argentina. El informe argentino es muy malo, de hecho se sacó al poquito tiempo el que lo quiere investigar lo tenemos guardado porque fue un corte y pegue. Se buscaron instituciones, buscaron datos, hicieron una proyección de según del censo de cuántos estudiantes había en la edad de 17 a 35 años y dio que debía haber en Argentina 17.000 estudiantes con discapacidad. Imposible. Pero sirvió. En Venezuela se juntaron todos los representantes de los gobiernos y que el que quiere ese material lo ponemos para que lo tengan porque es un punto de origen me parece muy importante pero en las conclusiones se han creado una red latinoamericana. Y esto pasa muchas veces. A todos les encanta hacer el primer encuentro, el primer congreso, la primera jornada. Bueno, nosotros leímos ese documento, ninguno de los que estaba en ese día había ido pero decidimos retomar y por eso quisimos alinearnos con IESAR, UNESCO que nos parece que todavía hay que apoyar demasiado por algo el que dijo María José de la educación como un deber público, como un derecho que realmente había costado. Nos alineamos y se llama Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos porque fue una propuesta que se hizo en Venezuela en el 2005. ¿Qué intentamos hacer? Primero, siempre decimos que éramos todos colegas, no vieron ninguno en el lugar de yo la tengo clara, yo sé lo que hay que hacer. Estas otras críticas, insisto, yo soy bastante crítica al modelo español pero no para pelearme con España sino para realizar prácticas. Yo creo que ninguno de nosotros, latinoamericanos, se les hubiese podido hacer abrirlo blanco de diversidad y discapacidad. España no tiene ningún problema, no sabe decir, tienen un posicionamiento que los que creen ellos dicen que es una verdad y se la creen y salen al mundo a ofrecerla. Está en cada uno qué hace con ellos. Por lo general, los latinoamericanos con quienes somos parte de esta red, lo que decimos es esto es lo que pudimos hacer. Y en ese esto es lo que pudimos hacer. Hay muchos de rasgos personales de quien lleva adelante esa gestión. Y esto también está bueno pensar. ¿Cómo se dio el origen de los espacios de gestión en las universidades? En pocas fue, digo en pocas y no en ninguno porque acá hago un ejemplo, a partir del reclamo de colectivos de personas con discapacidad. Y creo que tiene que ver con que estaban tan invisibilizados y estaban tan subsumidos a un nivel de subestimación o, digo, porque lo que decimos es que no había, no es que no había discapacitados, discapacitados hubo siempre, pero eran apoyados por una familia, venían con la mamá, venían con el hermano y lo que intentamos hacer nosotros es asumir eso como responsabilidad del Estado. Es el Estado en la universidad quien debe ofrecer esos apoyos porque es una forma de acceder a la educación en un Estado donde dice que la universidad es pública gratuita y accesible, podríamos decir. Bueno, lo que hicimos en este encuentro fue proponernos compartir lo que teníamos y empezamos a hacer encuentros anuales, al otro año se hace en Bogotá, ahí participamos del foro, lo que empezamos a descubrir era que potencialidad tenía en cada país, que realmente tienen experiencias muy interesantes, pero ninguna que diga esta es la aposta de la accesibilidad que es esto es lo que hicimos, nos falta un montón. Pero no esto es lo que hicimos, sirve muchísimo porque aquel que cree que dice en universidad no hay nada, hay. El tema es encontrar esos puentes de diálogo y ubicar, todos decimos que las áreas de discapacidad queremos que hoy estén para que en algún momento no estén. Entonces para eso tenemos que trabajar estratégicamente, no parándonos de un lugar de saber, de exclusividad de saber, sino buscando en el diálogo con el otro hacerle la pregunta si sus prácticas, sus políticas, sus formatos incluyen a muchos otros y no un solo modelo hegemónico de estudiante universitario. ¿Se entiende? Esa es un poco la estrategia que nos damos y para eso tenemos que fortalecernos con otros porque si no es un trabajo bastante agotador nuestro individual. También es interesante pensar la historia. aquellas universidades que venimos de hace rato trabajando en el campo de la discapacidad es muy diferente a las que se empezaron a gestar a partir de la convención por lo menos en Argentina en la última década con la gran cantidad de universidades públicas que se crearon en la política decían hay que crear el área de accesibilidad. Dos lecturas interesantes. Una, que ya se deja hablar de discapacidad como trabajar para la persona sino trabajar en un contexto y esto es maravilloso pensarlo y otra es porque la ley lo dice aunque no tengan ni idea de qué quiere decir. Y son dos orígenes interesantes. En esta nosotros tenemos que pelearla desde abajo hasta lograr que nos den un espacio hasta lograr conmover a una autoridad y en esta es no sé cómo se hace pero hay que hacerla porque nos dicen que hay que hacerla. Así que entre esos dos espacios estamos dialogando. En cada encuentro aparecía gente como ustedes al otro año se hizo en Chile perdón en Mendoza vinieron muchos chilenos que no se conocían entre ellos y se fueron con el compromiso de crear una red en Chile y así fue como se creó la red de educación superior inclusiva. Están divididas en 11 regiones y ellos tienen encuentros con mucho taller. Yo creo que recato muchísimo de Chile que en cada encuentro de académicos que no es fácil trabajan bajo formato taller en producción de documentos en cuestionar prácticas eso no cualquiera está dispuesto a sentarse a quedar expuesto y a discutir. Y poco a poco se fue creando la red. Era yo conozco a uno yo conozco a otro y así fue como Paraguay armó una red de universidades en Panamá se armó otra red de universidades y acá empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con esto que dije al principio de estilos personales. Cuando fue Panamá que fue un encuentro majestuoso así de de mucha parafernalia fotos, documentos de la televisión a los dos años esa persona que estaba a cargo del encuentro se fue de la universidad y se diluyó todo lo que se había gestado. Entonces uno también tiene que aprender a ese estilo personal de gestión cómo dejarlo institucionalizado. Así que la Facultad de Psicología que tenga todo bajo consejo no sé si todos llegan a medir el impacto que tiene en la profundidad que uno se puede correr pero ya quedó como política institucional aunque pueda tener diferentes interpretaciones o quien lo defiende pero queda como política. No está sólo relacionado a una persona que hace tales actividades. Esto se da a mucho nivel latinoamericano. Después se volvió a reflotar Costa Rica que en su momento no era parte de la red es uno de los países pioneros en trabajar en políticas de inclusión en el año 2000 ellos ya tenían una comisión de las cinco universidades públicas que tiene Costa Rica en relación al ingreso pero acá también se empieza a dividir aquellas universidades públicas como Argentina o Lodular que no tiene ni cupo de ingreso ni examen de ingreso salvo medicina en muchas de Argentina. Entonces la forma de detectar al estudiante es muy diferente a otros países donde tienen prueba de ingreso en las universidades públicas. y también después se dio esto algo yo lo aprendí a salir de mi país que el concepto de público no es sinónimo de gratuito. Mientras que para nosotros la universidad pública es gratuita y además de gratuita por lo que tienen comedor, albergue, becas en el resto de Latinoamérica lo público también es pago lo público es con examen de ingreso lo público es una restricción bastante importante entonces tuvimos que aprender a saber que esta era la realidad latinoamericana y en relación a esto que dijo María José de la educación como un derecho y exacto un eco en el 2008 hizo un encuentro en la Conferencia Regional de Educación Superior diciendo la educación es un bien público social un deber del Estado. Eso que pareceríamos que estamos todos de acuerdo y que parece una frase que uno lo dice en menos de 10 segundos hoy está en discusión y este año en Córdoba va a haber el encuentro de la CRES 2018 a 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba donde creemos que muchas universidades con poder pueden llegar a distorsionar el sentido del derecho a la educación para que vuelva a ser una mercantilización así que estemos alertas y movilizados porque se vienen tiempos difíciles en poder defender la educación pública. Estos serían en términos generales y son más o menos 14 países los que estamos participando principalmente en forma virtual hacemos encuentros cada un año o cada dos según las circunstancias pero lo que hacemos ante todo es compartir experiencias y formatos de gestión de cómo hacer para garantizar un derecho y rescatar esas experiencias individuales para poder transformarlas en políticas institucionales y con características de Colombia lo que rescatamos siempre fue el coloquio de investigación no sé si lo conocés ya van por el tercer coloquio y ahora el año que viene se hace el primero latinoamericano que ellos lograron poner en un repositorio virtual todas las investigaciones de los últimos años aquellos que se dedican a la investigación a encontrar en un portal toda la información de las últimas investigaciones con biografía con resultados me parece que es una experiencia maravillosa y la idea es llevar a que cada país haga el suyo y subirlos todos a un único repositorio latinoamericano Chile esto que contaba que ante cada encuentro hacen un trabajo de taller y de discusión Argentina una de las experiencias que para mí más interesante estuvo fue cuando se crea esta comisión interuniversitaria de discapacidad de derechos humanos en articulación con el CIN presentamos un plan integral de accesibilidad que habla de accesibilidad edilicia accesibilidad académica y comunicacional y cuando por primera vez solamente voy a contar una de las experiencias desde el Ministerio de Educación nos dicen ¿de cuánta plata hablamos para hacer accesibles las universidades? en ese momento había más o menos 30 universidades públicas hoy somos casi 50 y es imposible dar un número porque hay universidades grandes como La Uval, Plata, Córdoba, Rosario que son edificios muy grandes antiguos y hay otros que son chicas, modernas edificios alquilados entonces hicimos un taller en ese momento yo la coordinadora de la Comisión de Argentina invitamos a todas las áreas de planeamiento a los responsables de las áreas de discapacidad y a personas con discapacidad que nos costaba mucho movilizar que es un punto que quisiera que toquemos qué pasa con nada sobre nosotros y en nosotros cómo lo articulamos en la gestión y por qué crean los encuentros a ese encuentro fuimos sin saber cuál iba a ser la respuesta y empezamos a discutir qué hacemos cómo lo hacemos el Ministerio nos está pidiendo números y nosotros no se lo podemos dar pero no podemos desaprovechar la oportunidad que nos está diciendo queremos hacer algo para hacer accesible en las universidades y en esta discusión se nos ocurrió hablar de circuitos y hablamos del circuito mínimo accesible después lo criticamos de por qué utilizamos la palabra mínimo pero creemos que estratégicamente fue muy interesante decir esto es lo mínimo que hay que hacer y era que cada universidad tenía que revisar en sus facultades en su edificio bajo formato de taller con participación de personas con discapacidad cuáles eran los puntos críticos para acceder a estudiar entonces había que mirar si el colectivo llegaba cómo era la parada la puerta de entrada si había daños y eso entonces cada facultad cada universidad lo hizo y le quedó un insumo propio para decir cuán inaccesible era y después lo que se hacía era presentar proyectos y el Ministerio de Educación entregaba dinero por módulo bueno eso por nosotros fue un ejemplo de gestión democrático participativo real porque lo que terminó siendo que muchas universidades ya sabiendo lo que había que invertir para hacerlo accesible no pidieron usar al Ministerio sino que pudieron encontrar otros fondos una de las experiencias Panamá Panamá cada encuentro que hace hace pasar a todas las personas en una situación de discapacidad ellos tienen unas sillas de ruedas que están hechas como en sillas de plástico son así de bajos recursos y en el curso van rotando es decir en vez de estar así estaríamos sentados con sillas de ruedas o con los ojos tapados o con unos auriculares digo bueno es una experiencia interesante es movilizadora yo soy bastante cuestionadora que es imposible ponerse en el lugar del otro y aparte porque si hoy uno de nosotros nos subimos a una silla de ruedas o nos ponemos para taparnos los ojos nadie queda discapacitado de un tiempo al otro y sale a la calle entonces no es real que uno vive lo que vive el otro sirve para ver las miradas para ver las dificultades que nunca pensaste ah 5 centímetros ah o una puerta pero que tengamos también respeto de que eso no quiere decir me puse en el lugar del otro es nomás como para decir cuán responsable soy de las barreras arquitectónicas de edilicias comunicacionales bueno pero Panamá tiene ese estilo bueno podría contar otras experiencias lo que quiero decir es que la red hoy se fortalece en esto en esto encontrarnos puntos de experiencia donde dicen nosotros nos resolvimos de esta manera como pudimos y dio resultado una experiencia interesante que yo rescato también es de Colombia de Cali que hubo un joven que cuando lo conocí tenía parálisis cerebral y me dijo estoy estudiando medicina a ver el cerebral bastante comprometida con muchas dificultades larga y de la de ambulación digo te quiero ver cuando te reciba así quedamos así en un diálogo se recibe y me manda el título entonces ahí dije bueno a ver esto es una oportunidad histórica para por lo menos para Latinoamérica desde lo que me hago cargo de difundir que un joven de la Universidad de Cali y Universidad Pública se le da el título de médico siendo una persona en situación de discapacidad que es lo que cuenta él que hizo un acuerdo con la Universidad que toda su trayectoria iba a ser desde el punto de vista de la investigación que él se hacía cargo que no iba a ser clínica pero él quería ser médico y quería dedicarse a la investigación dos cosas interesante para pensar no sé si a todos nos serviría ese modelo era de una familia de clase alta digo acá yo no sé si cualquiera lo hubiese podido hacer pero bienvenido sea si alguien de clase alta logro un título a pesar de tener y en este digo a pesar porque mi experiencia es que muchísimas universidades personas con discapacidad con este caso con parálisis cerebral no conozco que se hayan recibido de médico y poder apostar que el formato de la práctica universitaria no es único no es la clínica entonces igual que lo quieran tengan algo como antecedente porque él se presta a mostrar el título a mostrar cómo se hizo igual me parece que estas son las cosas que nos puede abrir la cabeza en esta revisión y nuestros encuentros nosotros nos juntamos en el 2015 en Colombia revisamos nuestras actas revisamos nuestros encuentros y lo que vemos era que no había participación de estudiantes con discapacidad entonces lo que nos propusimos es el próximo encuentro que va a ser en Chile tenemos que ir perdón 2014 pues tenemos que ir todos con una delegación o uno estudiantes con discapacidad y así fue que nos encontramos en Chile y hubo que hacer una movida es decir tuvimos que salir a convocar a los estudiantes vengan a participar y en Chile se forma lo que fue la red lo que es la red red latinoamericana de estudiantes por la inclusión y es una experiencia muy interesante porque al llamarse red de estudiantes latinoamericanas por la inclusión no son estudiantes con discapacidad pero también genera todo un debate en algunos países existen estas redes si desde la discapacidad pero la red latinoamericana es abierta a cualquier estudiante así que en principio los invito a que se sumen y nos voy a poner en contacto con quienes la coordinan y ahí vinieron un grupo de 5 estudiantes de México diciendo nosotros somos un grupo activo el colectivo se llama colectivo incluyente de la Universidad de Guadalajara empezamos a comunicarnos a comunicarnos y les dice tengo la el aval de mi rector para hacer el encuentro y abrigamos y dijimos que el próximo lo hacemos en Guadalajara digo que aunque ustedes les parezca común no siempre del lado de la academia tenemos tanta articulación con grupos de estudiantes y dijimos hagámoslo pero en vez de hacerlo cada dos años como veníamos diciéndolo y dijimos hay que hacerlo el año que viene porque también sabemos que el entusiasmo de un estudiante nos vamos a hacer durante dos años y así fue que nos encontramos con los tiempos con los tiempos o con la mera de carrera porque se fueron se enamoraron yo creo que tantas cosas pasan en la juventud y así fue que lo hicimos en Guadalajara organizado por estudiantes ahí se fortaleció muchísimo la red y empezamos a poner un cuestionamiento cómo es esto de nada sobre nosotros y en nosotros cómo se lleva a cabo las diferentes universidades y hay diferentes experiencias yo la conclusión que hoy llevo es que una persona con discapacidad que llega a la universidad no es que imponable ni exigirle que sea un militante por la discapacidad pero lo real es que si va a los centros de estudiantes por lo general no son tomadas sus problemáticas sus cuestiones es decir hoy el circuito que hacen estudiantes es acercarse a las áreas de gestión de discapacidad y no a los centros de estudiantes no sé cómo es acá pero bueno me parece que es algo para seguir discutiendo y para pensar en la universidad a pesar de discutir y cuestionar y buscar bueno cómo hacer para seguir este concepto de nada sobre nosotros y nosotros lo que hicimos fue un grupo de testeo entonces convocamos a los estudiantes con discapacidad y les dijimos que cada vez que teníamos una política queríamos que ellos nos den el visto bueno o nos digan si responde a los modelos de accesibilidad necesarios para la realidad de ellos y en ese diálogo estamos yo no sé si es lo mejor porque también soy crítica del nada sobre nosotros y nosotros porque seguimos rompiendo el ellos y el nosotros digo bueno cuando si pensamos la discapacidad como construcción social es muy difícil decir quién es, quién se siente y esto que vos contabas María José del certificado de discapacidad en Argentina sí existe pero también sabemos que es una trampa del sistema vos en Argentina necesitas el certificado para acceder a ciertos servicios de salud que tendríamos que ver si es necesario que esté acreditada desde una certificación porque la experiencia a mi me dice que muchas veces recibo online que me preguntan ¿tengo tal diagnóstico para usted soy discapacitado? es decir como es un otro el que le pone nombre para acceder a beneficios en mi universidad nosotros no tenemos certificado de discapacidad y solo nos sirve que una persona se autodeclare en situación de discapacidad pero para que diga qué apoyo necesita no para decir solamente cuántos diagnósticos tenemos como en relación a la población esto sería como en términos generales pregunta ¿ustedes tuvieron docentes con discapacidad en sus trayectorias? ¿de dónde son? de de y estudiantes con discapacidad compañeros ¿tuvieron muchos? muchos 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 me parece que lo que estamos tratando es visibilizar cuestiones pero que así como parecería que hay políticas exclusivas para estudiantes con discapacidad nosotros quisiéramos llegar a un concepto de cualquieridad que cualquier persona pueda acceder y cuente con los apoyos hoy es necesario parecería que se identifique que tengan que acceder a tipos de apoyos particulares lo que nosotros insistimos es que no le estamos haciendo un favor aunque todavía en las autoridades se sigue viendo en lo que le estamos haciendo al estudiante ¿y por qué digo esto? porque muchas veces escuchamos después en las reuniones y se saca bajas notas no aprovecha lo que le estamos dando y ahí tenemos que hacer un ejercicio cotidiano de a cualquier estudiante le hacemos estos planteos entonces digo para nosotros es un ejercicio hasta de discusión ética hasta donde cada vez que hacemos algo tenemos que esperar que el estudiante agradezca que el estudiante tenga buenos resultados no es así ni que tampoco sea un militante después en su práctica que si se recibió de diseño haga diseño accesible si se recibió de abogado que haga derecho a las personas con discapacidad pero parecía que su vida así como a Fenice era primero sosiego y después a cualquier otra cosa y capaz que cantás bien lo tocás bien la idea sería correr el concepto de discapacidad como estudiante para pensar que la universidad tiene miles de formatos de estudiantes y que tenemos que trabajar por esa variabilidad de formatos que cuando empiecen a ver el ejemplo que a nosotros más nos sirvió fue cuando hay un estudiante sordo que en esto es Uruguay es un poco la más avanzada porque en nuestros países recién están discutiendo la presencia y el costo que se haga cargo de la universidad del intérprete y no es para todo para todas las materias para todos los cursos digo bueno hay discusiones y ni hablar de la experticia de los intérpretes que hay mucha carencia de formación de intérpretes para llegar a la academia no sé a qué va esto ah bueno de los sordos que Uruguay no está avanzado en el encuentro de Guadalajara vinieron estudiantes sordos ciegos a pedir nosotros también queremos nuestro espacio en la universidad digo que a los sordos fue así como una sorpresa encontrarnos con un colectivo de personas diciendo todavía la universidad no está preparada para nosotros hay casos lo podríamos contar hasta con los dedos de la mano pero para que nuestra proyección revisemos si hoy la universidad entra cualquiera qué cuerpos circulan por la universidad cuántos cuerpos todavía no están circulando por las aulas universitarias y en relación a eso y para ir cerrando mi propuesta a las que tenemos áreas de gestión dentro de las universidades es sin dejar de lado la urgencia del apoyo a la persona y no solo pensar al estudiante con discapacidad sino pensar en el docente y en el no docente con discapacidad que parecería que queda ahí como en un segundo plano es pensar la curricularización y en eso también es interesante poner en discusión si son importantes los seminarios exclusivos de discapacidad que hoy por hoy sirven y mi experiencia que hacerlo desde el interdisciplinario es muy enriquecedor porque por lo general toda en la formación siempre hablamos de la interdisciplina pero en el grado pocas experiencias tenemos de qué pensarnos interdisciplinariamente pero me parece que la jugada y la apuesta más importante sería si uno logra curricularizar contenidos en materia o en carreras que creen que no tienen nada que ver con la discapacidad entonces en mi universidad en los últimos años empezamos a armar un ciclo de charlas entonces vamos a derecho y con un grupo de estudiantes hablamos de la convención en una materia y nada más digo pero aquellos estudiantes que ese día escucharon la charla no se le olvidan más o vamos a informática y explicamos como se arma una página web accesible entonces lo que decimos es no importa si se van a dedicar a la discapacidad o no está dentro de los posibles usuarios todos tienen que saber que cuando hagan una página tiene que tener si no lo quieren hacer accesible versión accesible y así vamos recorriendo todas las carreras pensando que tenemos ahí un potencial de futuros profesionales que van a tomar decisiones que van a generar como consecuencia que hayan más estudiantes o más personas en situación de discapacidad en las aulas universitarias bueno eso es el término general podría seguir contando las mejores experiencias pero lo que rescato es que la red la vamos haciendo con situaciones con experiencias insisto desde lo que podemos y no de lo que deseamos muchas veces lo hicimos sin recursos sino con voluntad pero también rescato que no es desde la militancia o desde la colaboración que hay que generar políticas pero sí que es un trabajo uno a uno uno siempre termina llevando el caso para poder resolver situaciones mi compromiso con ustedes es llevarme la base de datos para tener los mails de todos ustedes nosotros tenemos un boletín que lo sacamos generalmente mensual así que el próximo va a salir en la tapa hay tres fotos en el próximo va a salir esta escuela de verano porque es un digo a partir de ahora Uruguay también en cada vez que haga presentaciones va a ser como un modelo de gestión esta escuela de verano donde hay participación de intercambio a nivel latinoamericano y los invito para que usen el boletín igual desde jóvenes que estaban haciendo su tesis que ponen hay una parte que dice colaborando con los jóvenes investigadores mandan en tres renglones lo que están haciendo o lo que estarían necesitando con el mail y les va a llegar a ustedes los contactos de gente que se acerque es decir no es que centralizamos desde la red es el pedido de ustedes siempre que sea por este y tenga que ver con la discapacidad que sea gratuito invitamos a que sumen información y que puedan hacer intercambio historia de disponibilidad celebro este encuentro Montevideo es hermoso los carnavales y la morga nos invita a que le pongamos sonda color a esto y que cada uno sepa que cuando vuelva algo puede ser para transformar los invito a la red a sumarse al boletín a sumarse al boletín y a que podamos contar experiencias solo una cuestión Perú todavía no está en la red formalmente así que si ustedes quieren acercarnos de Perú a llevar el compromiso bienvenido sea gracias aplausos gracias aplausos aplausos